La Red Comal nos ha contribuido en capacitaciones y valorar el producto que uno produce. Y fortaleciendo siempre esas alianzas con otras organizaciones fraternas. La Red Comal nace al inicio de los años 90 en el contexto de la finalización de la reforma agraria por el gobierno de Honduras y por el inicio de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Estas dos leyes macro, la reforma agraria, la finalización de reforma agraria y los tratados de libre comercio con Estados Unidos debilitaron la economía campesina hondureña. La milpa campesina se debilitó, la participación campesina en la economía nacional se redujo. Entonces, en ese contexto, organizaciones indígenas y campesinas nos reunimos para lanzar una alternativa económica en el campo. Creo que el mejor aporte que ha hecho la Red Comal a la sociedad hondureña es que se creó un modelo en términos de que es una organización autodeterminada por la economía campesina. Y tratando de establecer una relación entre productores y consumidores directamente. Bueno, la contribución más grande que he tenido a Red Comal con mi persona y hacia mi familia, una parte es cambiar nuestra mentalidad. Más que todo, en la parte de muchos conocimientos personales, también a nuestra familia, porque volvemos al campo. Tenemos ahí muchas cositas que producimos y eso es un cambio de mentalidad radical que ha llegado hacia nosotros, porque hoy ya no estamos comprando nuestras verduritas y no las producimos, aún en maceteras y todo. Entonces, yo creo que es un cambio muy bonito que he tenido de Red Comal. Primeramente, nuestra comunidad ha venido a contribuir, dándonos el apoyo de sacar nuestro producto al mercado, ya que anteriormente de no existir Red Comal en nuestra comunidad, no teníamos donde vender nuestro producto, como ser el dulce, que ahora lo transformamos en panela granulada. Y eso genera ingresos económicos a nuestra comunidad. En nuestra familia, ha venido a contribuir, dándonos conocimientos, tanto como procesar panela, como hacer más beneficiosos nuestras parcelas, poder rendir más. Y dándonos conocimientos intelectuales respecto a organización y participación comunitaria. En la vida personal, conocimientos adquiridos a través de capacitaciones, proyectos, integración en la sociedad y de cómo contribuir hacia un medio ambiente mejor para una vida mejor de nosotros. Realmente, realmente, para mí, una escuela en lo personal, porque ha sido, para mí, de mucha formación, de mucho crecimiento personal. Pues uno puede también enseñar a la familia a diferentes actividades, a desaprender muchas cosas que quizás traemos. Y de la comunidad, pues, lo digamos, de mucho apoyo a la caja rural y ahora a la comunidad con mucha más extensión. Bueno, Red Comar nos ha contribuido en capacitaciones y valorar el producto que uno produce. El sueño que tenemos para dentro de cinco años es una organización llena de empresas sociales campesinas en todo el país. Empresas sociales me refiero a las iniciativas económicas de producción campesina e indígena. Y, por otra parte, una buena articulación como organizaciones de consumidores en la ciudad. Choluteca, San Pedro Sula, La Ceiba, Copán, todas las ciudades donde hay organizaciones de consumidores, de tener esa articulación para consumir lo nuestro. Quiero, deseo, sueño ver a Red Comar dentro de cinco años con sus objetivos realizados, fortaleciendo siempre esas alianzas con otras organizaciones fraternas. E iguales, fortaleciendo ese vínculo entre productor y consumidor. Y, pues, ver que las familias realmente viven o han alcanzado un bienestar en cada una de sus familias. Nuestro anhelo como familia Comalera, en un futuro muy cercano, como así los cinco años, ver a nuestro Comal, nuestra organización, desarrollando una cadena directa desde la producción, transformación y la comercialización de nuestros productos, directo al consumidor, tener nuestros propios locales de distribución, como ser supermercados y tiendas a nivel nacional, para así poder llegar directamente desde el productor al consumidor, que seríamos nosotros mismos, producir y consumir. Me gustaría que hubieran más y que se embolcaran más a Red Comal, para que Red Comal crezca más de lo que ya tenemos embolucrados. Y así tener más puertas abiertas para vender productos, diferentes productos. Entre cinco años más, yo quisiera que Comal esté a otro tanto más de organización, otro tanto más de amplitud de organización, en otras, podríamos decir, en otras regiones o en otros departamentos, que coman se dé a conocer cuáles son sus actividades, sus procesos, en el desarrollo comunitario. Bueno, entre cinco años, tiene que ser una organización con capacidad de mantenerse así solo, con los productos y capacitaciones, con hombres, mujeres y jóvenes, todos en toda la noche. ¡Gracias!